De acuerdo, aquí es donde guardan la comida los humanos. Vamos a recoger pruebas. ¿Por qué hay tantas cajas? ¿Cuántas clases de comida tienen? ¿Qué demonios son las galletas? Las hay de mil sabores diferentes. Para los humanos en la variedad está el gusto. Yo creía que el gusto estaba en la miel. Para las abejas sí, para los humanos es la variedad. Y algo llamado pimentón. Separémonos, tú ve por allí, yo voy por aquí. ¿Santa María? ¿Hola? Sí, soy yo, Héctor. Estoy en el supermercado. La abeja está aquí. ¿La del juicio? ¿Qué hago? ¡Tranquilízate! Tienes que aprender a mantener la calma. Estoy harto de tener problemas con esa abeja. Voy a enviar a los pesos pesados. Recordad, moveos en silencio. Permaneced en las sombras. El elemento sorpresa es nuestra mayor arma. Todo lo que tenemos que hacer es... Oye, abeja, ahora tienes muchos problemas. Mi jefe acaba de mandar a los más duros y peligrosos a por ti. Será mejor que piensen algo. No voy a dejar que me impidan encontrar pruebas. Cuidado con las alas. ¿Te rindes? Se debe contener a la abeja. ¿Y dónde estás? ¡Casi! ¡Estad alerta! ¡Sé dónde estás! ¡Se debe contener a la abeja! ¡Eh, abeja! ¡Dile hola a tu amiguito! ¡Barry, ayuda! ¡Adam, ya llego! Vale, ya basta. Veamos cuánto te quiere tu amigo. La falda de oxígeno. ¿Adam, estás bien? Estoy bien. Pero tengo que decírtelo. Tranquilo. Respira. Vale, quédate aquí hasta que encuentre una salida para nosotros. Barry, lo he encontrado. Estaba usando el escáner y lo encontré. ¿Qué? ¿Sabes por qué todos los caminos llevan a la colmena? Bueno, estos envíos de miel tienen algo gracioso. No están entrando, están saliendo. Todos van al mismo lugar. Y yo lo he encontrado. ¡Eh, abeja! Creo que puedo olerte. Creo que necesitas una ducha. ¿Sabes? Puedes aprender un montón de esos documentales de la tele. Por ejemplo, acabo de aprender que las abejas no pueden volar si están mojadas. Quédate aquí. Tengo una cuenta que ajustar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!